Salud, salud, mi gente de Chorrillos Con las chalitas arriba Salud, salud Me emborracharé Me emborracharé ¿Por qué? Más fuerte, no escucho Salud Por tus mentiras, por tus traiciones Por tus engaños Salud, mijo Hoy vamos a bailar, vamos a gozar Y nos vamos a emborrachar ¿Sí o no? Suena, amor Papi, don, papi, don Para ti, don, quien, quien Para ti, don, quien Para todo el barulho Pero, pero, ahora Sola Sin tu amor Perdié Entre el licor Que yo no Tu traición Las cosas que hiciste el viento se la llevó Salud, salud, mi amor Por tus mentiras Por tus traiciones Por tus engaños, mi amor Yo quiero ver a toda la gente Con la chelita arriba Chela arriba, chela arriba, chela arriba ¿Cómo dice? Ahora Me emborracharé Me emborracharé Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras, por tus tecciones Por tus engaños Por enamorarme, por enamorarme Por enamorarme, por ilusionarme En la chelita, por tus mentiras En la chelita arriba, por tus mentiras Sin tu traición Sin tu amor Las cosas que hiciste el viento se la llevó Báilame en la chelita, por tus mentiras Báilame en la chelita, por tus mentiras Báilame en la chelita, por tus mentiras Me emborracharé Es mi culpa Es mi culpa Por tus mentiras, por tus tecciones Por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme De quien no me ama Báilame en la chelita, por tus mentiras